Hola amigos, ¿cómo andan? Acá Juan, el ser humano detrás de Juan Pintero. Este video forma parte de una serie de videos que estoy haciendo sobre esta máquina que es la fresadora y todos los usos que tiene en un taller de carpintería. Te dejo acá arriba la lista de reproducción donde estoy guardando todos los videos que estoy haciendo sobre esta máquina. En los videos anteriores ya hicimos un recorrido por las funcionalidades básicas de esta máquina, hicimos un recorrido por todo un catálogo de fresas y ya pusimos en práctica los primeros tres usos con esta fresa, la de corte recto, que nos permitía hacer ranuras, hacer corte de madera y hacer agujeros. Y en este video vamos a desbloquear los siguientes dos usos de esta máquina. En este caso vamos a recorrer el siguiente grupo de fresas, vamos a hacer redondeo de bordes y biselado de bordes con estas dos fresas. Ahora vamos a recorrer cómo funciona este tipo de fresas y cosas a tener en cuenta. Así que arrancamos. Bueno, si viste el segundo video de la serie, esto va a ser un repaso para vos. Bueno, como pueden ver, en este juego de fresas tiene dos filos, uno de cada lado. Y en este caso son todos de filos regulares. Significa que este filo, que acá es curvo, es de una circunferencia regular. Es decir que el radio que genera esta curva, en este caso es de un cuarto de pulgada, pero hay de tres octavos de pulgada, hay de media pulgada, hay de todo tipo de medidas, que normalmente se miden en pulgada el radio. Y esta que es la más chiquita, por ejemplo, es de un octavo de pulgada. Es un mini redondeo de borde. Hasta esta más grande, que es de un cuarto de pulgada. Y cuando las fresas para redondear bordes son de diámetro regular, la única medida a tener en cuenta finalmente es el radio que estás dibujando el filo. Hay otro tipo de fresas que son de diámetro irregular. Significa que lo que estás dibujando acá, más que ser un círculo, es una elipse. Ese tipo de fresas sí se mide por el alto y el ancho que estás dibujando. La verdad que no tengo acá para mostrarles, pero sepan que existen. Igualmente en este video vamos a ver una técnica de cómo hacer diámetros irregulares con estas fresas que son las más grandes. Por otro lado están las fresas para hacer biselado del borde. Como pueden ver, estas fresas trabajan de una manera bastante similar. Tienen el mismo rulemán copiador que lo que hace es copiar el borde de nuestra madera para hacer el trabajo en el canto. En este caso las fresas también tienen un largo útil que podría ser el alto. Como puede ver que esta es un poco más alta que la otra. Y también lo que varía es el ángulo. En este caso es un ángulo de 15 grados. En este caso es un ángulo de 45 grados. Esas dos medidas son las que hay que tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de fresas. Una cosa importante a tener en cuenta con este tipo de fresas es este rulemán. El rulemán, este copiador, es el que nos va a dar el uso. Este tipo de rulemán normalmente es sellado, pero con el uso constante puede llegar a tener alguna entrada de polvillo o azarrín. Y eso dificulta el giro del rulemán. Así que hay que tener en cuenta y cambiarlos cuando este rulemán no gire libremente. La idea de este rulemán es que copie la parte inicial del filo. Así que el diámetro de este rulemán tiene que ser exactamente la misma medida entre filo y filo en la parte más alta de la fresa. Eso es lo que nos va a garantizar, es poder copiar todo el largo del filo de la fresa en nuestro borde de la madera. Como ya te dije en el anterior video, esta máquina, además de ser versátil, es bastante peligrosa. Así que sí o sí necesitas usar protección ocular, protección respiratoria y protección auditiva. Si tenés el problema, aguantatelo y tenés cuidado con las mangas de nuestra ropa que pueden estar cerca de la fresa y ocasionar un accidente. Bueno, el siguiente paso para utilizar este tipo de fresas es regular la altura de la base. Como sabemos, la altura de las bases de las fresadoras es regulable en profundidad, es parte de su característica. Entonces lo que tenemos que hacer para copiar la circunferencia completa es agarrar la parte más baja del filo, o sea la parte externa del filo de la fresa, e igualarla con la altura de la base. Eso lo podemos hacer con cualquier escuadra, con una regla metálica, con cualquier pedazo de madera que nosotros sepamos que está plano. Y lo que podemos hacer es, sin dañar el filo, es apoyarnos en el filo y en la base y ver si está parejo. En este caso, como pueden ver, se mueve, eso significa que no está parejo. Entonces tenemos que ir regulando la profundidad de la base hasta que eso quede parejo. No todas las fresadoras traen esta regulación, pero en este caso sí, que es una regulación fina de profundidad. Es decir, nosotros con esta tuerca podemos ir trabando la profundidad y podemos ir regulando vuelta por vuelta, que se vaya liberando la altura y en función de eso vamos a poder obtener una regulación más precisa que ir haciéndola moviendo la fresadora y tratando de trabarla a la medida correcta. En este caso, con solo desajustar esta tuerca, lo que vamos a ir logrando es que la fresa se vaya liberando, es decir, que vaya bajando. Listo. Ya está parejo, así que manos al obro. Bueno, con la regulación correcta y haciendo dos pasadas tranquilas sacando material, como pueden ver, hizo el redondeado de este borde de manera perfecta. Así que lo que vamos a hacer ahora es regular mal la fresadora para ver qué pasa cuando tenemos la fresa mal calibrada. Bueno, como pueden ver acá, se nota perfecto, lo hice exagerado, es un escalón. Este tipo de rebaje se da porque la fresa estaba muy para abajo, es decir, que el filo exterior de la fresa estaba muy por debajo de la base. Este tipo de terminación se suele utilizar incluso, pero esto no es el redondeado perfecto que estamos buscando con este tipo de fresas. Entonces ahora la siguiente pregunta es qué pasa cuando la fresa está regulada más para arriba, es decir, que el filo no llega justo a la parte de la base, sino está más para arriba. Vamos a hacer eso y ver qué pasa. Bueno, como pueden ver, cuando la fresa está muy por debajo de la base, lo que genera es una curva irregular, que es el truco de cómo hacer este tipo de biseles. Es decir, que sea por arriba, sea biselado recto casi, porque tiene un filo acá, pero acá abajo es completamente redondeado. Este tipo de terminaciones se utiliza con fresas específicas que tengan este tipo de silueta o regulando la curva hasta tanto hagamos sólo una parte de la circunferencia, generando este liche, digamos. Así que ese es el truco de cómo hacer este tipo de redondeados, donde arriba es filo y abajo es curvo. Bueno, como vieron en la fresa para redondear bordes, la medida a tener en cuenta justamente es esta punta del filo, esta que está acá. Esta es la que nos da la referencia con la base de la fresadora y en función de eso vamos a poder hacer que este radio se copie completo en el canto de nuestra madera. Habiendo visto entonces la de redondear bordes, lo que vamos a hacer ahora es cambiar a esta y vamos a empezar a biselar. Con la fresa para biselar bordes lo que tenemos que tener en cuenta siempre es no sólo el ángulo, sino también qué profundidad le damos. En función de la profundidad que nosotros enterremos esta fresa en nuestra madera, lo que nos va a dar es la dimensión de ese bisel. Ahora vamos a hacer un par de pruebas entrando poco, entrando mucho y vemos qué pasa. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es con la fresa bien regulada vamos a hacer el bisel en toda esta cara. Bueno, lo que hizo esta fresa finalmente fue copiar con el rulemán esta cara de la madera y generar este bisel con este ángulo y estas dimensiones. Esta finalmente es la dimensión máxima de este bisel y nosotros lo podríamos regular más para arriba para hacer de este bisel algo más chico. Así que vamos a ir del otro lado de la madera a hacerlo. Bueno, ahí lo que hice fue regular la base a más o menos la mitad del filo para ver qué tipo de bisel nos genera en esta cara de la madera. Bueno, acá lo que pueden ver es la diferencia entre el bisel, entre la mitad de profundidad y la profundidad completa de la fresa. Como pueden ver, las dimensiones son completamente distintas. Esta tiene una dimensión y esta tiene por lo menos la mitad de alto. Pero el ángulo que conservan es exactamente el mismo. Bueno, ahí lo que hice fue cambiar la fresa de esta de 30 grados a la de 45 para poder hacer el clásico bisel a 45 grados en cualquier madera. Vamos a probar en esta madera cómo queda. En este caso regulé la profundidad mínima para poder hacer un bisel muy muy chiquitito y después ir bajando hasta lograr la medida que quiero. Bueno, como pueden ver acá hice un bisel a 45 grados en esta madera. El rulemán copia esta cara de la madera y genera este bisel a 45 grados. Al ser a 45 grados podríamos decir que es un bisel regular. Es decir, que yo cada vez que baje la fresa para lograr una mayor dimensión del bisel voy a generar tanto de un lado como del otro la misma dimensión. Comparado con este tipo de bisel que en función de que yo baje la profundidad la medida de un lado que del otro no es la misma. Es decir, que el bisel es irregular. En este caso 0 a 45 grados siempre va a ser la misma medida de un lado que del otro. Así que ahora vamos a bajar la regulación de la fresadora para hacer un bisel un poco más grande y vamos a pasar acá arriba de nuevo para que veamos la diferencia. Bueno, ahí regulado la longitud del filo con la base lo que vamos a hacer es hacer un bisel en todo el largo de la madera para comparar con el bisel más chiquito. Obviamente la diferencia es muy notoria. El bisel máximo que puede hacer esta fresa es de estas dimensiones y el mínimo o incluso menos podría ser esta. Entonces este tipo de fresas a 45 grados como pueden ver nos genera un bisel. A 45 grados regular es decir que del centro del bisel para un lado y para el otro va a ser exactamente la misma medida. Y ahora como en el otro video te voy a dar unos pequeños consejos de uso para este grupo de fresas. El primero y más importante, sobre todo cuando estamos trabajando con las fresas de redondeo de bisel pero que son de diámetros grandes, lo que hay que hacer es hacer pequeñas pasadas. Es decir, es ir pasando de a poco, ir removiendo material de a poco para no forzar ni la fresadora ni la fresa para que no levante temperatura y sobre todo para no forzar el material. Muchas veces si estamos fresando y estamos yendo justo al favor de la veta lo que podemos hacer es escamar la madera, es decir que salga un pedazo mucho más grande del que queremos. Y eso puede arruinar nuestra pieza de trabajo. La mejor forma de evitar eso es hacer pasadas cortas. Idealmente si vamos a redondear con diámetros grandes, lo que vamos a hacer es hacer 3 o 4 pasadas previas con los diámetros más chicos del juego de fresas de redondeo. Cosa de ir removiendo materiales de manera escalonada. Y si no, es utilizar directamente la fresa que vamos a utilizar, en este caso la del diámetro grande pero ir haciendo pasadas cortas sin hacer que el problema toque la madera hasta la última pasada. El siguiente punto a tener en cuenta es tener en consideración el sentido de giro de la fresa y como nosotros avanzamos sobre la madera. Por regla general nosotros vamos a tener la fresadora con nuestras dos manos y vamos a ir avanzando desde nuestro cuerpo hacia afuera. Eso significa que nosotros vamos a ir en contra del sentido de giro de la fresa. Si nosotros fuésemos a favor del sentido de giro de la fresa, la fresa va a avanzar por sí sola es decir, con la misma fuerza del motor y vamos a perder el control de la herramienta. Con la posibilidad de arruinar nuestra pieza de trabajo pero sobre todo con la posibilidad de tener un accidente. Así que por regla general nosotros siempre tenemos que ir en contra del sentido de giro de la fresa. Es decir, nosotros tenemos que ir avanzando e ir forzando a la fresa a avanzar por nosotros. Eso se logra la mayoría de las veces teniendo en cuenta que nosotros tenemos que ir desde nuestro cuerpo hacia adelante. Y por último una técnica para evitar el astillado. Cuando estamos trabajando en los cantos hay muchas chances de que esto se astille es decir, que una parte de esta madera se levante. Y eso suele ocurrir mucho cuando estamos trabajando en la testa de la madera. La testa de la madera es la cara donde se ven las fibras de la madera. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros primero es ir sobre la cara que tiene la testa de la madera. En este caso esta y esta. Biselar estos dos bordes. Y ahí vamos a ver que probablemente en la punta de salida se va a astillar un poco del lado y del otro. Y luego vas a biselar esta cara de la madera y esta cara de la madera. Y la parte astillada obviamente la vas a biselar y no se va a ver. Y esa es la forma correcta como tenemos que biselar las cuatro caras de la madera. Primero las testas y luego las caras. Bueno amigos como vieron redondear bordes y biselar bordes con este tipo de fresas es realmente muy simple y muy preciso. Solo hay que tener en cuenta la profundidad de corte y no mucho más. Así que con esto ya hemos desbloqueado dos nuevos usos de esta hermosa herramienta llamada fresadora. Y como esta serie de videos continúa en el próximo vamos a hacer rebajes y ranuras con este tipo de fresas. Vamos a ver de qué se trata cada una, qué medidas tener en cuenta. Y como vieron ahí tiene también rulemanes de diferentes medidas. Así que vamos a ver todas las variables que tienen este tipo de fresas para hacer ranuras. Así que suscríbete, dale click a la campanita para enterarte cuando se publique ese video. Y cualquier duda o consulta puedes dejarla acá en el comentario que te lo voy a ir respondiendo. Sin mucho más nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!